La Rúcula de los Tríos Ya lo sé, dulce bien, que tú fuiste también Inconsecuente fue fingido tu amor Después que me juraste comprensión Es mi sino sufrir porque el sol se ha ocultado lentamente Y me resta pensar que ya ha vuelto el fracaso otra vez Como cruel maldición que me impuso el destino Y tengo que pagar Después que te pedí que por favor tú me quisieras Porque mi corazón sin tu calor no iba a latir Diste vuelta la faz y donaste mi amor una quimera Y me resta pensar que ya ha vuelto el fracaso otra vez Como cruel maldición que me impuso el destino Y tengo que pagar Después que te pedí que por favor tú me quisieras Porque mi corazón sin tu calor no iba a latir Diste vuelta la faz y donaste mi amor una quimera Y me resta pensar que ya ha vuelto el fracaso otra vez Como cruel maldición que me impuso el destino Y tengo que pagar Y tengo que pagar Querida vieja que estás de mi tan lejos Estas letras te escribo ya sin calma Llenas de la nostalgia que me aqueja Y firmadas con lágrimas del alma Quiero decirte oh dulce madrecita Que sigue siendo luz en mi sendero Que añoro con tristeza en este mundo Tu verdadero amor puro y sincero Que añoro con tristeza en este mundo Tu verdadero amor puro y sincero Y también te diré mi madre amada Que aquella que juró quererme tanto Se fue sin importarle nada Mis penas, mis testichas y mi llanto Se fue sin importarle nada Mis penas, mis testichas y mi llanto Mis penas, mis penas, mis penas y mi llanto Y también te diré mi madre amada Y también te diré mi madre amada Que aquella que juró quererme tanto Se fue sin importarle nada Mis penas, mis testichas y mi llanto Por eso para mí ya no hay consuelo Desde que tú te fuiste para el cielo Por eso para mí ya no hay consuelo Desde que tú te fuiste para el cielo Cuando laña rosas ni sol en tu jardín Y en tus campos no crezca la hierba Cuando te preguntes la respuesta Cuando estés cansado de tanto caminar Aquí en el litoral, aquí en el litoral Aquí en el litoral te espera Llena de ilusiones, llena de canciones Junto al mar está mi tierra Llena de ilusiones, llena de canciones Junto al mar está mi tierra Música Música Si quieres romper el recuerdo de un ayer Música 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 Que llenó tu corazón de penas Música 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 Así te conocí sin darme cuenta Así llegaste a mí sin esperarlo Música Así tuvo que ser Dios lo ha querido Y así estarás en mí porque negarlo Sé muy bien que tu amor no es todo mí Pero eso no me importa para amarte Sé que estás en mi mente y en mis sueños Y así por siempre amor he de adorarte Así será Así será no ha de ser de otro modo Si cuando el alma quiere no hay barrera Así quiero amarte en silencio así Espero que tú así también me quieras Música 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 Estamos nuevamente frente a frente Música 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 Hoy que estamos los dos acabando, no hay que guardar el rencor No supe que decir en ese instante, porque sentí tristeza Había rodado tan intensamente, pero tenía nobleza Esa noche fue larga e interminable, habían sufrido tanto nuestras almas Que los dos comprendimos que era tarde, el querer remediar aquel agravio Y con una mirada de amargura, dije con el alma hecha a pedazos Lo poco que nos queda de ternura, que lo reciba Dios entre sus brazos No supe que decir en ese instante, porque sentí tristeza Había rodado tan intensamente, pero tenía nobleza Esa noche fue larga e interminable, habían sufrido tanto nuestras almas Que los dos comprendimos que era tarde, el querer remediar aquel agravio Y con una mirada de amargura, dije con el alma hecha a pedazos Lo poco que nos queda de ternura, que lo reciba Dios entre sus brazos Vuelve otra noche, para recordar Que sin tus besos voy a estar solo, 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 otra vez solo No te imaginas que en mi soledad, vivo añorando aquel ayer, aquel momento de felicidad Que vivimos tú y yo, vuelve, vuelve conmigo calma Mis ansias de vivir junto a ti Mis ansias de vivir junto a ti Piensa que nadie más podría Terminar esta angustia que dejaste al partir Vuelve, vuelve conmigo calma Mis ansias de vivir junto a ti Mis ansias de vivir junto a ti Mis ansias de vivir junto a ti Piensa que nadie más podría Terminar esta angustia que dejaste al partir Piensa que nadie más podría Piensa que nadie más podría Porinque Porinque, vuelvo a tus playas a milar Vuelvo a tus montes a cantar Vuelvo a reír, vuelvo a soñar Alegre, porque es trenchido el corazón Al recordar que una vez más Tu suelo al fin vuelvo a besar Porinque, una vez más quiero gozar De las delicias de tu sol Y del verdor del Guamaní Y quiero que cuando el tiempo muera en mí En tu jardín de mi flor Sientren allí mi corazón Música Música Porinque, una vez más quiero gozar Porinque, una vez más quiero gozar Y del perdón del guamaní Y quiero que cuando el tiempo muera en mí En tu jardín me dé un flor Si entren allí mi corazón Borinquen, borinquen Al cielo robe una estrella Al jardín robe una flor Y te las doy madrecita En esta humilde canción Y te las doy madrecita En esta humilde canción La estrellita que he rogado Dará su luz a tu senda Y es la flor para tu pelo Para ti mi madre buena Y es la flor para tu pelo Para ti mi madre buena Este es mi humilde regalo Te lo doy con mi canción Recibe lo madre santa Junto con mi corazón Te agradezco lo que has hecho En mi vida madre mía Échame la bendición Y que disfrutes tu vida Échame la bendición Y que disfrutes tu vida Al cielo robe una estrella Al jardín robe una flor Y te las doy madrecita En esta humilde canción Y te las doy madrecita En esta humilde canción Vuelve otra noche Vuelve a buscarme Para que estemos juntos los dos Y que me jures Siempre adorarme Con tus caricias Fuego de amor Y yo en tus brazos Sentirme tuyo Sentir que es mío tu corazón Sentir tus besos Sentir tu aliento Sentir el fuego de tu pasión Saber que es mío Saber que es mío tu pensamiento Será un aliento para mi amor Vuelve otra noche Vuelve a buscarme Para que estemos juntos Vuelve a buscarme Para que estemos juntos tú y yo Vuelve otra noche Vuelve a buscarme Vuelve a buscarme Para que estemos juntos tú y yo Saber que es mío tu pensamiento Será un aliento Será un aliento para mi amor Vuelve otra noche Vuelve a buscarme Vuelve otra noche Para que estemos juntos tú y yo Vuelve otra noche Vuelve a buscarme Para que estemos juntos tú y yo Vuelve otra noche A mí me llaman el vagabundo porque no tengo No tengo novia, no tengo plata, ni tengo hogar Solo me encuentro vagando triste por el camino Triste camino lleno de angustia y de soledad Vago en busca de un amor De un amor que sea verdad Y que me quiera como yo quiero Y que me brinde lo que yo espero y así formar Un nidito de amor Donde descansen las mariposas Donde florezcan libios y rosas Donde sea todo Amor y nada más A mí me llaman el vagabundo porque no tengo No tengo novia, no tengo plata, ni tengo hogar Solo me llaman el vagabundo porque no tengo Solo me encuentro vagando triste por el camino Solo me encuentro vagando triste por el camino Amor y nada más Amor y nada más Amor y nada más Vará, vagabundo, vagada, vagabundo, vago Solamente por ti Vará, vagabundo, vag ahora, vagabundo Gracias por ver el video.